En sesión del Consejo Regional de Aysén se llevó a cabo una ceremonia para homenajear a deportistas ayseninos que han sido beneficiados a través de la línea del 2% del deporte, instancia que les ha permitido recibir entrenamiento y poder financiar viajes a importantes competencias tanto nacionales como en el extranjero. En total fueron 18 los deportistas que han obtenido excelentes resultados en las disciplinas de karate, judo y esgrima y que recibieron de manos de los consejeros regionales un diploma y un presente con el fin de motivarlos a seguir en esta senda. El intendente subrogante de la región, Víctor Oyarzún, valoró el aporte de esta línea del 2% del deporte que finalmente beneficia a nuestros jóvenes. Estamos muy felices, muy contentos por los logros que ellos han obtenido, estas preseas que han obtenido para ellos mismos, para su familia y especialmente para toda la región y creemos que efectivamente el 2% de deporte del FNR cumple su objetivo, el que fue planteado ya que gracias a estos recursos estos jóvenes han podido en este caso salir de la región y obtener muy buenos resultados, lo que nos lleva obviamente a concluir que debemos seguir impulsando y trabajando de tal manera que así aprovechar de la mejor manera este 2% del deporte. En primera instancia se reconoció los excelentes resultados del judo en una competencia realizada en la ciudad de La Serena en el mes de junio, donde la región obtuvo varios primeros, segundos y terceros lugares en diversas categorías. Posteriormente fueron destacados los esgrimistas por su participación en un sudamericano realizado en la ciudad de Antofagasta, donde participaron más de 9 países. En la ocasión se hizo un homenaje a 4 deportistas quienes obtuvieron medallas de oro, plata y bronce. De igual manera se homenajeó a dos representantes del cárate que participaron de un sudamericano en Brasil y que obtuvieron importantes resultados. En la oportunidad también se entregó un reconocimiento a los entrenadores de las disciplinas homenajeadas. Bueno, es un orgullo para nosotros como club pertenecer dentro del 2% del fondo del deporte y nada, felices y es un reconocimiento a todo el trabajo que han hecho los niños a lo largo del año. ¿Qué significa para ustedes este aporte en concreto? ¿Qué logran hacer? Mucho en verdad, porque postulamos a casi todas las líneas y gracias a Dios salimos seleccionados en todas. Entonces tenemos viajes, tenemos clínicas, tenemos apoyo para algunos esgrimistas en específico que son los que nos representan a nivel nacional y a nivel internacional también. En este último campeonato sudamericano de Grima saqué tercer lugar, ya mi quinto sudamericano. Y bueno, muy contento por los resultados. Igual el agradecimiento al gobierno regional que hace posible que nosotros podamos viajar a certamen internacionales. Y bueno, igual el apoyo del IND que ha estado hace uno o dos años siempre apoyando el deporte de Grima y se ha notado mucho el cambio de antes a ahora. Entonces eso habla de lo bien que se están haciendo las cosas, de este enganche que tenemos con el gobierno regional que nos apoya, ¿no es cierto? Y cree en la juventud, ¿ya? Si creen en la juventud, la juventud va a dar todo por la región. ¿Qué relevancia tiene este 2% en todo este trabajo que se hace? La relevancia es suma, o sea, es fundamental. Porque si no existiera, pues te tuvo este incentivo del 2% para la región, yo creo que habrían un montón de técnicos que no estarían en la región en este momento. En realidad es súper bueno que nos hagan estos reconocimientos, porque detrás de la medalla hay todo un esfuerzo detrás. Nosotros, particularmente el yo, nosotros tenemos que dar el peso, entonces vamos a entrenar con este frío cuando neva, cuando llueve. Entonces es un tremendo esfuerzo que nosotros hacemos para llegar a la medalla. No solamente ir y competir, entonces es todo un esfuerzo que hay detrás de nuestra familia, de nuestro entrenador y por eso mismo parece súper bueno que nos hagan estos reconocimientos. Bueno, esto fue una gran experiencia, fue mi primer viaje al extranjero y fue como algo que no va a salir de mi memoria. Entonces eso es bueno para la región, es bueno para nuestros jóvenes que se vayan incentivando, es bueno que sigamos ayudando, a medida que ellos vayan creciendo, van a ir creciendo también en cuanto a su disciplina, entonces es muy importante de que nosotros como gobierno regional, como Patagonia de aquí, de Aysén, apoyemos a nuestros jóvenes en todo lo que es deporte. Destacar que el Consejo Regional ha hecho una gran inversión apoyando a estos jóvenes, destinando recursos por más de 132 millones de pesos en las disciplinas del karate, judo y esgrima, tanto para la contratación de profesores, viajes a campeonatos e implementación. Finalmente la instancia culminó con una foto con todos los deportistas y los consejeros regionales, quienes manifestaron en la ocasión su deseo de seguir apoyando a nuestros jóvenes a través de la línea del 2% del deporte, la cual es clave para su desarrollo. Gracias.